Jesús María Félix Jiménez, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con una maestría en Derecho Penal en la misma universidad. Tiene también una maestría en Derecho Procesal Civil de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Se desempeñó como director de prevención contra la corrupción administrativa y procurador general adjunto de la República en los años 2000-2004. Miembro activo del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Conferenciante en varios cónclaves nacionales e internacionales sobre políticas públicas, anticorrupción, transparencia, ética del servidor público e idoneidad en la gestión pública para la obtención de un gobierno transparente en las ciudades de Nueva York, Miami, Washington, así como en México, República Checa y Portugal. Firmante de la Convención Mundial Anticorrupción de las Naciones Unidas por el Estado Dominicano en Guadalajara, Jalisco, México, en el año 2003. Director del Departamento contra la Corrupción e Impunidad del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Actualmente se desempeña como Viceministro de Seguridad de Interior del Ministerio de Interior y Policía. De regreso esta mañana con este amplio y detallado perfil de nuestro invitado, el doctor Jiménez. Vamos a abordar esos temas que a todos nos importan porque tiene que ver con poder andar libremente por las calles del país sin temor a ser asaltados. Tener políticas públicas establecidas para estas garantías definitivamente son muchos temas, doctor Félix. Pero quisiera iniciar con el sello que ha caracterizado toda su trayectoria profesional anticorrupción. Usted incluso presidió una comisión del Partido Revolucionario Moderno en esta materia tan importante. Y desde aquí le felicitamos porque también el Ministerio de Interior y Policía acaba de ser galardonado como la institución más transparente durante este mes que obviamente contrasta la corrupción. ¿Cómo lo han logrado y cuáles han sido tal vez los pilares en los que han fundamentado esta gestión? Gracias por el espacio que ustedes nos regalan, nos entregan para no tan solo comunicarnos con ustedes, sino con todo el pueblo dominicano que de forma muy atenta le da seguimiento a este programa por su diversidad y por los actores por excelencia que son ustedes. Debo de entrada destacar que nuestro ministro Jesús Chú Vázquez, desde el momento que seleccionó su equipo, el gabinete, la parte administrativa, ha marcado su visión filosófica de lo que debe ser la administración pública. Y nos ha dicho de forma reiterada que él está consciente que podemos meter las patas, hablando en términos llanos, pero no meter las manos. Y se llena de honra en decir que él contribuyó en la selección de un personal que él entiende que es idóneo y que la razón de ser por excelencia de nosotros como seres humanos que nos vemos como servidores públicos más que como funcionarios es servirle al país, servirle con transparencia, manejar los recursos de la administración pública, como decían los romanos, como buen padre de familia, como buen padre de familia. Ese es el compromiso que tenemos, el compromiso con la visión filosófica que también tiene nuestro honorable señor presidente. Pero por encima de todo, con el anhelo de la población. La población demanda de sus servidores públicos que seamos lo más llano, lo más humilde y que manejemos los recursos como si estuviéramos manejando los recursos destinados para los asuntos más sensibles que le tocan a la población, que es el aspecto de la salud, el aspecto de la educación y el aspecto de la seguridad ciudadana, que es nodal, que es vital. El cual, por cierto, a un número y a un porcentaje extraordinario le preocupa. Llegando a ser prácticamente la preocupación de mayor trascendencia, las mediciones que se han hecho nos hablan de que hasta un 77% de la población dominicana siente niveles o ha sentido niveles de inseguridad. Y nos habla inclusive de un porcentaje de la población que en cada familia alega, establece, informa de que ha sido víctima de la ratería, víctima de la delincuencia, que por cierto y por suerte no hemos llegado a tener en República Dominicana el día de hoy una delincuencia estructurada, una delincuencia organizada, como la que conocemos que existe en gran parte de Centroamérica y en una parte importante de Sudamérica. Por suerte. Y esto de una manera u otra, tenemos que decirlo de manera llana, de manera franca, se ha debido al papel que han jugado los organismos de inteligencia que oportunamente han detectado la estructuración de esos núcleos criminales que tienen raíces en el país, pero que también son importados. El delito transnacional del lavado de activos, del narcotráfico, de venta de órganos, de la prostitución en República Dominicana ha hecho esfuerzo de hacer nidos y oportunamente han sido desmantelados. Y esto en gran medida se debe también a la coordinación de nuestras estructuras de inteligencia con otras estructuras que tienen alcance regional y que tienen alcance inclusive mundial. Jesús, perdone que le interrumpa, profesor, pero es preocupante el dato de 76% y le aporto, es el principal problema de los ciudadanos en la República Dominicana, la inseguridad ciudadana. O sea, no es tan fácil. ¿Esa medición de cuándo es? ¿De agosto, de septiembre o de lo que va de octubre? ¿O es la vieja que publicó Gallo? Esa es una medición vieja. Esa es una medición vieja, perdón. ¿Qué van a hacer? ¿Qué políticas públicas van a aplicar? Porque déjeme decirle, para contextualizar el cargo que usted tiene, usted tiene un cargazo, recuerden a Condoleezza Ray, que era la jefa de la seguridad nacional en los Estados Unidos. Ese es el cargo que usted tiene aquí en República Dominicana. Y la gran tarea de Interior, si la gente no lo sabe, Interior es la principal agencia, el DNI tiene su función, pero la que usted dirige es la que debe reducir eso a niveles que bajen por debajo del 50%. Y debiera ser más, y apostamos a que sea más. Mira, el punto de partida que tiene el plan integral que nosotros concebimos es un matrimonio entre el sector público y la sociedad. No es posible aminorar los niveles de inseguridad ciudadana solo con las actuaciones que habrá de generar el sector público. Y cuando hablo del sector público, no me limito al Ministerio de Interior y Policía. Tiene que haber, y de hecho en eso estamos, una especie de entrelazamiento y cooperación y compromiso, por encima de todo, compromiso, de distintas agencias, de distinto ministerio, para, bajo la rectoría, desde luego, del Ministerio de Interior y Policía, poder adoptar todas las iniciativas, desde acciones, programas, políticas y planes que contribuyan a aminorar la inseguridad ciudadana. Y yo pongo un ejemplo muy singular. El hecho que en un sector, en un barrio, en un territorio determinado, explote uno o dos transformadores y oportunamente no intervengan las sedes que tienen que asumir su responsabilidad, ya se convierte en un nicho eficaz, en un caldo de cultivo para que se potencie los niveles de ratería. Y eso, la denuncia la tenemos a diario. A mí me tocó recientemente visitar una de las sedes y me decía un gerente en ese territorio, mire, que nosotros queremos encarar esa situación. Lo que pasa es que no nos dejaron la gestión pasada, un solo transformador. Ahora estamos en un proceso de licitación para adquirir los transformadores. Pero el problema no se limita ahí. Mire, nosotros estamos ahora en la conformación de las mesas a nivel de todos los municipios del país de seguridad, ciudadanía y género. Esas mesas fueron contempladas por el decreto 121 SLA 13, del 2013. Solo se conformaron de esas mesas nueve y solo dos estaban funcionando. Dentro de ellas, la del Distrito Nacional. Que hemos determinado que para el curso de este año, en lo que lleva este año y en la terminación de este año, tendremos mínimo 45 mesas formadas. De 158 municipios. Correcto. Pero tenemos proyectado que en el primer semestre del año entrante vamos a tenerla toda conformada. ¿En qué mes, me dijo? Para el primer semestre del año entrante. Porque es un proceso. Y tenemos en cada uno de los municipios que generar la participación de las organizaciones más sensibles de la sociedad civil. Doctor, yo quiero pedirle que me escuse. Sí. Yo, en lo personal, estoy harto de las excusas. Estoy tan preocupado por la cantidad de atracos que se producen todos los días. La gente que es capaz de subirse en un autobús y atracar a la gente en un autobús y de montarse en otro lugar. Como que no pasa nada los motoristas atracando. Pero nosotros le sumamos a esto, la cantidad de policías que están ligados a estos temas cuando justamente deben ser ellos los que nos protejan. De verdad que estoy cansado de decir no, de escuchar no porque en el gobierno pasado, no porque en la gestión pasada. Yo quiero que me muestren con hechos que estamos haciendo las cosas del lugar para resolver el problema. Porque yo sigo creyendo que no es un 50. Yo sigo creyendo que es alrededor de un 60, un 65%. Que estamos preocupados, que tenemos miedo de andar en las calles. No, estaba en un 77%. Estaba, estaba, estaba. Usted dijo que no era real, que había bajado. No, que lo van a bajar. Que la pretensión es trabajar para bajarlo a su misma expresión. Seguimos por un 70, un 75%. Muy bien. Cuando hablamos de esto, hablamos de una situación desesperante para una ciudadanía que no se siente segura en ninguna parte. Estamos totalmente de acuerdo contigo y compartimos tu preocupación. Pero veamos lo siguiente. Tú tienes expresiones de la colectividad, de la comunidad, que te expresan sus preocupaciones y te matizan cómo se dan, cómo se registran, en qué lugares específicos se dan. A partir de estas mesas que nosotros estamos conformando, ¿qué es lo que procuramos? Escoge el municipio que tú quieras. El más violento. El municipio Santo Domingo Oeste. Y tú vas a conformar allí y esto lo vas a ramificar por cada una de las estructuras territoriales. Esas mesas. ¿Cuál es la procuración que nosotros tenemos? ¿Y cuál es el espíritu del decreto? Que tú puedas caracterizar los tipos de actos de ratería. Que tú puedas identificar las horas en que esto se da. Que tú puedas establecer el modo operandi de estos actores. Y que en consecuencia de esto tú le puedas plantear a la policía preventiva qué iniciativas tomar. Y que la policía preventiva tenga el deber y la obligación de darte respuesta y que la comunidad esté en la capacidad de darle seguimiento a eso. Pero además... ¿Vamos a tener una policía preventiva? No, no. Existe. Pero ¿cuándo? ¿Desde cuándo existe y qué hace? Eso es lo que yo quiero saber. No, no. Mira, tenemos una policía preventiva. Sí. Porque tú tienes una policía que es reactiva. Que son los organismos especializados en seguir determinado tipo correcto de persecución de investigación y de preparar los expedientes como auxiliares del Ministerio Público. ¿De qué es lo que se trata y qué es lo que queremos? Que si en el sector donde tú vives como suele pasar en muchos sectores de clase media en los sectores bajos y en los sectores altos inclusive tú dices cada tres días se están dando unos atracos en la intersección tal y tal y que la comunidad conoce y que la comunidad está denunciando a través de esta mesa nosotros estemos en la obligación de intervenir de manera focal para prevenir que esos actos se den pero esto lo vamos a replicar en todo el territorio nacional en otra palabra y para que se entienda no van a ser acciones desgajadas desarticuladas va a ser en el marco de una sistematicidad obedeciendo a un plan estratégico elaborado en donde van a tener que rendir cuenta los comandantes policiales y que los comandantes policiales no se escudan ni en la falta de efectivo ni en la falta de instrumento para poder darle seguimiento a ellos doctor perdone que le interrumpa el dato que manejamos 15 30 y 25 se producen la mayoría de asaltos y atracos son los días de mayor movilidad económica pago de nóminas y todo eso entonces la policía preventiva como está siendo parte de una exigencia que nosotros estamos haciendo tiene que orquestar un plan con programas específicos con acciones determinadas y con sabidas y previamente elaboradas para nosotros aminorar ese tipo de situación y que la ciudadanía sienta niveles de seguridad bueno usted está planteando el verdadero talón de Aquiles de la inseguridad ciudadana y es que ciertamente hay un cuerpo preventivo y llamado también a perseguir el crimen pero el cerebro no estaba estructurado para plantear las acciones de manera que se hacían sin un norte establecido por eso también a mí me llama la atención otro aspecto en medio de una pandemia por un nuevo coronavirus se plantean otros escenarios por ejemplo cuando una persona tiene el derecho de transitar libremente así lo establece la constitución de realizar las actividades cotidianas pero en un contexto de emergencia se ven limitados estos derechos porque podría perjudicar derechos de terceros es ahí donde entra otra de las variables de la institución que usted representa ustedes han frustrado decenas de fiestas que se han establecido en horario de toque de queda incluso esta misma semana pudieron frustrar en algunos puntos que se pretendían realizar como en guerra por citar uno de tantos ejemplos San Cristóbal lugares muy populosos que medidas se están tomando para sancionar a quienes violenten el toque de queda en perjuicio de la colectividad porque es un comportamiento personal que incide en toda la colectividad usted aborda con no tan solo elegancia sino con inteligencia el tema y yo debo reiterar lo que el ministro y lo que nosotros hemos venido de forma sistemática requiriendo de la población y de los sectores sociales organizados el factor conciencia de nada vale las iniciativas de las políticas sanitarias de salud pública que ha adoptado el ministerio de salud pública si la población no asume de forma consciente que debemos mantener la distancia que debemos usar la macarilla que debemos ser cuidadoso en la intervención para con los demás de manera específica en el día de ayer el ministerio de defensa el ministerio de salud pública el ministerio de interior y policía conjuntamente con la policía nacional discutimos las acciones preventivas porque se está dando una nueva modalidad no tan solo se están haciendo fiestas de forma irresponsable de mesurada perniciosa a la salud pública en lugares públicos sino la están haciendo a través de las redes sociales en lugares digamos privados pero con carácter público porque hay un público presente se está activando la unidad de inteligencia cibernética de los organismos de inteligencia del estado especialmente del ministerio de las fuerzas armadas el ministerio de defensa y de la policía nacional en el curso del día de mañana jueves y el viernes al más alto nivel del ministerio de defensa del ministerio de interior y policía y de la policía nacional y salud pública vamos a hacer unos descensos de manera simultánea a los distintos escenarios donde tenemos conocimiento que esto viene dándose para determinar cuántos agentes combinados del ministerio de defensa de la policía nacional del COBA y de nosotros interior y policía vamos a apostar pero le informo y no debiera ser que vamos a colocar una inteligencia también para que cuando rompamos esos nichos cuando impidamos que se reúnan ahí que quieran reagruparse en otro escenario hacer lo propio la ley ciento la ley de de salud pública en su artículo ciento cincuenta y tres párrafo primero prevé sanciones de naturaleza penales a los que cometen actos de esta naturaleza y que provocan con ello la expansión de la pandemia y lo vamos a traducir a la acción de la justicia por ahí la determinación también ya salud pública envió en todo el territorio nacional a sus supervisores de salud pública y a los directores provinciales de salud a tomar medidas en cada uno de los establecimientos públicos restaurantes colmagones aquí nada más puede haber un número X de personas y se le está estableciendo con carácter preventivo una especie de cartel para que si son cuarenta y cinco personas y encontramos cincuenta bueno para usted lo vamos a traducir a la acción de la justicia y le vamos a cerrar inmediatamente el local porque usted no puede tener una conducta tan irresponsable que a usted solo le preocupa lo que usted va a engrosar en términos económicos por la venta que usted va a hacer en ese momento en detrimento de la salud de la comunidad pero quiero insistir si los pastores si los curas si los padres de familia si los cabezas de las asociaciones que nosotros tenemos de comerciantes de juntas de vecinos de amas de casa en toda la diversidad no colaboran con las autoridades públicas el efecto de la pandemia va a tener un carácter explosivo y es lo que nosotros no queremos nosotros en principio lo que procuramos es hacer entender a la población que asuma de forma consciente su papel su rol de ente social y que asuma una actitud responsable el que desafía la ley el que desafía la autoridad nosotros entonces colocamos en una balanza que tiene mayor grado de trascendencia jurídica la salud la vida o una recreación malsana y perniciosa a entenderse que la salud y la vida entonces por eso nos vamos a inclinar para contribuir a salvaguardar la salud y la vida de la población dominicana me gustaría finalmente el acuerdo con el ministerio de salud esa articulación que va a ocurrir jueves y viernes o hay algo especial algún protocolo singular que ustedes firmaron nosotros firmamos un acuerdo interinstitucional el ministerio de defensa el ministerio interior y policía y salud entonces hemos conformado una mesa del diseño estratégico que está configurada por los ministros de las tres instituciones una mesa de coordinación nacional para la parte operativa y tenemos unas mesas locales en cada uno de los municipios para darle practicidad para darle carácter de ejecutoriedad a las directrices a las acciones y a los programas que hemos articulado de manera tal que por ejemplo en una provincia esté la gobernadora esté el COBA está la policía y esté el organismo castrense dependiente del ministerio de defensa pero estén también los salubristas que actúan en nombre del ministerio de salud usted habló perdóname Roberto usted habló de atrapar a la gente someter a la acción de la justicia y pienso en los últimos cuatro o cinco jefes policiales que han dicho que atrapan muchas veces a la gente que a los pocos días los que ellos sometieron a la justicia están en las calles ¿qué vamos a hacer? bueno nosotros le mandamos una comunicación y esperamos estar haciendo conversación en la mañana de hoy con la señora procuradora general de la república la siempre amiga Miriam Germán Brito a los fines de coordinar las acciones con el ministerio público sin embargo debo decir que de manera muy puntual ya nosotros hemos recibido la cooperación la colaboración y la participación de la fiscalía del distrito nacional en estos operativos para traducir a la acción de la justicia aquellos que quebrantan la ley la ley es dura pero es la ley y la ley hay que cumplirla porque son las normativas de convivencia social las que nos convocan a que nos ajustemos a ella porque no somos ermitaños no vivimos apartados en la cima de la montaña somos entes sociales y tenemos aromaciones de comportamiento que debemos asumir de forma responsable dura sedlex dura sedlex por eso es la ley le quiero hacer una propuesta como van a ser un operativo jueves y viernes las cámaras el dron toda la tecnología la tenemos a disposición de esa agencia de interior de seguridad para soportar mediáticamente esa acción ciudadana tan responsable tenemos alguna pero si tenemos que adicionar otra lo hacemos muchísimas gracias muy amable muchísimas gracias esa es una cooperación importante y puntual doctor muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa en el día de hoy esperamos que nos pueda acompañar en otras ocasiones para seguir hablando de este tema tan importante que es la seguridad ciudadana la verdad que en mi propio nombre y en el nombre del ministerio de interior y policial agradecemos a ustedes que nos hayan convocado porque entendemos que los medios de comunicación están llamados a jugar un papel importantísimo porque no determinante en la creación de conciencia en el seno de la población gracias un abrazo